Muy buenos días, después de tres domingos con fiestas tan significativas como por ejemplo la última, la del Corpus Christi, volvemos a los domingos normales y en el Evangelio de hoy se nos presenta la comparación del Reino de Dios con algo muy normal, muy del campo. Y Jesús nos dice en este capítulo cuarto de San Marcos lo siguiente, El Reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra, él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Es verdad, Dios nos pide como mínimo que sembremos, pero que es facilísimo sembrar, bueno yo no tengo ni idea, pero el cómo crece una planta, eso se encarga a él, o sea lo espectacular va a ser él que lo va a hacer, pero solo te pide que tú siembres, que tú pongas de tu voluntad en un pequeño gesto. Y después con otra comparación dice que lo compararemos con un grano, este Reino de Dios, con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña. Insisto, tampoco tengo ni idea cómo es una semilla de grano de mostaza, pero por lo visto es muy pequeñita. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas. Pues efectivamente, el Reino de Dios uno se lo puede imaginar, y creo que es cierto, ¿no? Con el cielo, con el paraíso, ¿no? Con algo espectacular. Cuando vayamos al cielo después de esta vida, creo que nos quedaremos un poco abiertos durante toda una eternidad. Pero aquí Jesús nos dice, ojo, el Reino de Dios no solo es ese lugar, sino todo lugar donde Dios esté, ¿no? Allá donde esté Dios, eso es el Reino de Dios. Y todos sabemos que el Reino de Dios está en nuestro corazón, porque Dios habita en nuestro corazón también, claro que sí. Y si nosotros queremos trabajar para este Reino de Dios, si nos sentimos cristianos y digo, oye, señor, yo me siento como cualquiera de la viña, ¿no? Que quiero trabajar para tu Reino, que sé que es espectacular. Lo que te pide Dios, lo que te pide Jesús, es que trabajes sobre todo lo pequeño. En los pequeños detalles vas a cambiar grandes cosas. Eso se dice también en otros campos. Pues en el campo cristiano, en el campo de la virtud también, ¿no? Tú quieres cambiar de vida, yo también. Bueno, pues que sepas que todo empieza con un pequeñísimo acto de voluntad, pero después otro, y después otro. Y la suma de esos muchos actos de voluntad, pequeñitos trabajando, esa virtud, vas a cambiar tu vida. Y si cambias tu vida, vas a cambiar la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus familiares. Y si cambias una familia, vas a cambiar a tus vecinos, etc. Cambias el mundo. Créetelo, porque es así. En las pequeñas decisiones está lo grande. Pues esto yo creo que es un buen mensaje que todos deberíamos asumir cada día de nuestra vida. Trabajar lo pequeño. Que Dios os bendiga en el día de hoy. Gracias. Gracias.